muy buenas a todos amigos de youtube esta vez les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo mi nuevo texture pack que lo que el día de hoy y esto es lo hice para variar un poco y ya que quiero que tener el canal un poco activo para seguir creciendo y que ustedes me ayuden a compartir los vídeos bueno en este texture pack he cambiado los colores a amarillo y un verde amarillento para los que les guste tipo de colores además con diversión con diferentes colores para que ustedes se gocen y se disfruten de este juego en la 2.0 bueno he corregido algunos errores como ser el cubo mini hoy si he puesto donde debe ser el cubo electrónico está bien añadir el de guitar hero styles ya pintado y ponemos dos blancos ya está coloreado aquí también pues el ufo también aquí y tenemos también la rueda y el dinosaurio y el pollito esto lógicamente te apaga te saldrá si lo tienes desbloqueado y si no te lo tienes desbloqueado pues que tiene el resto de la textura para que lo disfrutes bueno como les dije los colores recomendados para esto es el azulito y el moradito eso es dependiendo el icono bueno aquí primero les voy a mostrar lo que son las canciones que agregado como para escuchar de fondo he puesto la canción electro house de acá 391 creo que si no me equivoco y la pondré un momento para que la escuchen me callaré bueno eso ha sido un poco sobre la muestra de del sonido del fondo ahora le mostraré también le cambie la canción del modo práctica y le puse la canción del juego giro del que es para el team para el juego flash y ojalá que les guste para más práctica la verdad que yo siento que mola mucho y esta vez si le cambie el el mini icono y le he puesto un pequeño dibujito adentro que es el de electro dynamics así como medio curviado para que se mire bonito aquí podemos ver el pollo que el pico se mira verde por los colores que tengo pero tenemos todo blanco se mira perfecto para que nos recuerda a guitar también he cambiado la mini bola para que no tener esa mini bola que todos tienen y ustedes sean la diferencia los checkpoints los por decir los diamantes del modo práctica también están coloreados junto con nosotros porque a veces en texto para cambian donde le pones para dejar el check point y no le cambian el check point y he cambiado las dos cosas bueno aquí vamos y bueno esto ha sido la pequeña muestra de lo que es eso también he cambiado el icono de carga para el mismo electro dynamics solo que con el color modificado y bueno esta vez ha sido todo he cambiado este fondo a ver aquí está la mini bola para que la mire muy bien y esta vez eso ha sido todo gracias por ver si te gustó comparte dale a like y suscríbete seguiré subiendo hasta el momento y si tú te dejare el link de descarga por mega si tú quieres que te lo deje por algún otro lado solo hazmelo saber y yo lo uso otra página muchas gracias por ver hasta pronto hasta pronto